Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien o me lo pego más? ¿Bien? Ok. Solo hablar bajito, entonces por eso verifico. Bueno, me presento, yo soy Paul Aguilar, yo trabajo en una ONG que se llama Social TIC. Social TIC es una ONG que ve temas de tecnología, entonces es un poquito con lo que decía el colega, trabajamos con activistas, periodistas, personas defensivas de derechos y pues lo que buscamos es ver cómo apoyarles en el tema técnico de uso de tecnologías. Específicamente yo estoy en el área que se llama seguridad digital y ahí pues lo que hacemos es cuando alguien sospecha de que sus dispositivos pudieran estar infectados o que dicen, oye, pues algo está pasando con mi página o algo está pasando con las herramientas que yo utilizo, pues podemos asistirles. Entonces, de ahí que ahorita justamente vengamos a platicar un poquito de Pegasus y algunas herramientas de vigilancia. Entonces, siéntanse en total libertad de si hay alguna duda o algo no está quedando claro, por favor levanten su mano y podemos ir resolviendo las cosas. Entonces, que no parezca que vengo de otro planeta, vamos a tratar de hablar en un lenguaje en común. Entonces, así que si de verdad algo no queda claro, avísenme, ¿va? Entonces, bueno, traigo una presentación aquí preparada un poquito de apoyo, pero la idea es pues de estar platicando, ¿va? Entonces, primero lo primero, me gustaría sondear si pudieran levantar su mano. ¿Quiénes de aquí han escuchado todo el tema de Pegasus? Que saben así, ¿qué es Pegasus en términos generales? Levanten así bien su mano para que los vean. ¿Ok? ¿Ok? Tal vez la mitad, un poquito menos de la mitad. Entonces, primero para comenzar a explicar, Pegasus es una herramienta, es un programa, como esos que se instalan en las computadoras o en los celulares, para poder extraer información. ¿Sí? Extraer información de computadoras o celulares de manera remota. ¿Va? Entonces, esto significa que cuando decimos que alguien está siendo espiado con Pegasus, es porque en su celular, por ejemplo, tiene este programa ejecutándose abierto y ese programa está permitiendo que remotamente se extraiga información. ¿De dónde pudiera ser esta información? Del micrófono, de la cámara, de sus conversaciones a través, por ejemplo, de WhatsApp, de Telegram o de otras aplicaciones. Los archivos que tienen ahí guardados también se podrían extraer. ¿Sí? Entonces, como más o menos se pueden imaginar, esta suena como una herramienta muy potente. ¿Sí? Básicamente es como si trajeras alguien adentro de tu teléfono, viendo todo el tiempo lo que estás haciendo y lo que estás almacenando. ¿Va? Entonces, vamos a pensar un escenario. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, se está comunicando con un compañero o compañera y están compartiendo alguna información que es muy privada o sensible? Como, por ejemplo, vamos a tener una reunión tal día donde se van a tocar tales temas. ¿Sí? Esa información, pues, podría ser leída por este programa, por este software, y reportada a la persona que está manejando ese software. Porque esto es importante. Esta herramienta, si bien está dentro del teléfono o la computadora, hay personas lejos monitoreando qué es lo que está leyendo el programa. ¿Sí? Entonces, sí, súper. Gracias. Bien, entonces. Ok. Bueno, aquí es una presentacióncita. Se las podemos dejar en la nubecita que prepararon los colegas, para que también se la puedan llevar. Y, pues, bueno, lo que les decía es que, así como el programa va recolectando información, hay una persona detrás monitoreando lo que hace la herramienta. ¿Sí? Entonces, tenemos a la herramienta, que en este caso sería Pegasus, instalada en el teléfono, y tenemos un centro de control o un centro de operaciones, que es el que le manda los comanditos a Pegasus, el que le dice qué hacer, qué extraer, cuándo hacerlo. Y a partir de ahí, toda esa información, pues, se va procesando. ¿Sí? Esto, imagínenselo un poquito como en las películas, cuando hay, así que dicen, oh, sí, estamos viendo la información de la persona y vamos a hacer el perfil. Pues, más o menos es así. No es tan ficticio esa parte, al menos no con esta herramienta. ¿Va? Entonces, tenemos la herramienta y tenemos personas que están generando un archivo con los perfiles de las personas a las que se está monitoreando o espiando. ¿Vale? Y todo eso, pues, tiene varias implicaciones. Lo primero, pues, dinero. Hay mucho dinero de por medio. El uso de una herramienta como Pegasus es muy costoso. ¿Sí? Pegasus se suele vender técnicamente, y lo pongo entre comillas, solamente a gobiernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta que supuestamente se diseñó para seguridad nacional. Entonces, si nos vamos un poquito como al extremo, es una herramienta que se debería de utilizar contra grupos que atentan contra la seguridad nacional de un país. ¿Sí? Y eso, pues, nos pone a reflexionar un poquito, ¿no? ¿Por qué es que el gobierno mexicano está utilizando este tipo de tecnologías contra activistas, periodistas o personas defensadas de derecho? ¿Va? Ya mencionaron el tema de la filtración del grupo Guacamaya, y, pues, ya ahí nos podemos dar una idea de más o menos cómo se les percibe a las personas que hacen todo este tipo de actividades, y, pues, puede responder la pregunta, ¿va? Pero, bueno, esto implica muchísimo dinero. Se suele vender, se dice por licencia, ¿qué significa esto? Que tú dices, bueno, a ver, yo quiero utilizar esta herramienta para espiar a 10 personas. Ok, pues, cada persona te cuesta tantos miles de millones. Entonces, tienes que pagar eso, ¿no? No es como que puedas espiar a todo el mundo con esta herramienta, sino que tienes que elegir específicamente a quién, y, pues, con base en eso, pues, vas espiando a las personas, ¿vale? Aquí, igual, nada más para que se den una idea, esto es más o menos a todo lo que puede acceder. Archivos, mensajes, fotos, micrófono, cámara, correos electrónicos, la ubicación del celular, el historial de navegación, o sea, todas las páginas a las que ustedes se meten, los contactos que tienen guardados, las redes sociales que ustedes manejan, técnicamente es todo, ¿sí? Entonces, más o menos ahí nos podemos dar una idea. Y, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, esto más o menos es lo que ya se había platicado, ¿no? Ahora, ¿cómo nos podemos infectar de Pegasus? Pues, bueno, Pegasus tiene diferentes modos de infección, ¿sí? El primero, que fue el más conocido, es a través de algo que se llama phishing, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha escuchado esa palabra? Pueden levantar su mano. Ok, poquitos, poquitos, más o menos, el phishing. Sí, bueno, el phishing es esta técnica en la que a ti te dan algo que puede ser tentador, ¿sí? Por ejemplo, te ganaste un iPhone o te ganaste un celular, da click aquí para llevarte el teléfono. Tú dices, ah, pues yo quiero ese teléfono, le voy a dar click, ¿sí? O, en un ámbito un poquito más político, oye, aquí están los documentos filtrados de tal grupo o de tal dependencia de gobierno. Tú dices, ah, eso a mí me interesa. Y le das click, ¿sí? Entonces, el phishing es esta técnica en la que te ponen algo atractivo para que tú le des click, ¿sí? Entonces, inicialmente, los primeros ataques con Pegasus se hacían a través de phishing, ¿sí? Por ejemplo, aquí traigo, todo esto es documentación que está en internet, les podemos compartir los recursos, pero, por ejemplo, el caso de Carmen Aristegui, que es como de los más famosos y de los más conocidos, a Carmen le enviaron un par de mensajes de texto, ¿sí? SMS, de esos mensajitos que te llegan a través de la red celular, no a través de WhatsApp, sino a través de la red celular, y decía, Carmen, hace cinco días que no aparece mi hija, agradeceré mucho que comparta su foto, estamos desesperados. Y un enlace con la supuesta foto, ¿sí? Entonces, eso pudiera ser tema de interés para la compañera, decir, ah, bueno, pues voy a ayudar, voy a ver la foto de la persona y la vamos a compartir. Entonces, le daba click y ahí se descargaba el software, ¿sí? Otro mensaje que le llegó es, Carmen, la página está intermitente, está apareciendo este error al intentar ingresar, como haciendo referencia a su portal de noticias, ¿no? Entonces, Carmen le daba click a ese enlace y se descargaba la infección, ¿sí? El virus. Ahora, aquí van a decir, oye, pero, ¿cómo le hacen para que la gente no se dé cuenta que ese enlace, pues es un enlace extraño? Utilizan unas cositas que le cambian la apariencia a los enlaces. Por ejemplo, si yo les digo, ah, pues métanse a Facebook, ustedes esperan que el enlace diga facebook.com y ya otras cosas, ¿verdad? Si les digo, oigan, vean este video de YouTube, pues van a esperar que el enlace diga youtube.com y otras letras. Pues bueno, aquí lo que hacían es que utilizan unas paginitas que sirven para cambiarle la apariencia a los enlaces. No sé si a alguien de aquí le ha llegado un mensaje como de 1TV o 1 Noticias que dice, huracán, no sé qué, llega a la costa. Entra aquí para ver más información. Y aparece un enlace chiquitito. Pues eso es lo que utilizaban, esos acortadores. Entonces, se le llaman acortadores. Entonces, cuando nos llegan esos mensajes, no tenemos certeza de realmente cuál es el enlace que está detrás de eso. ¿Sí? Porque bien te pueden decir que es el de Facebook, pero es una página falsa de Facebook. ¿Sí? Que te quiere robar información o te quiere descargar algo que está infectado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos lleguen este tipo de mensajes. Entonces, generalmente se recomienda que se verifique de quién viene el mensaje. Por ejemplo, aquí, pues una recomendación hubiera sido, pues ver el número telefónico de donde venía. Si ese número corresponde del equipo de trabajo de la compañera, pues ya hay un poquito más de certeza. Pero si no reconoces el número o sabes que la persona que supuestamente te está escribiendo tiene otro número telefónico, pues tratas de verificar por ese lado. ¿Sí? Entonces, es importante que identifiquemos esta parte porque si bien la herramienta de Pegasus es muy poderosa, aquí realmente el ataque fue más humano. ¿Sí? Fue un engaño. Fue como, oye, me hago pasar por alguien de tu equipo y una vez que crees que soy esa persona, pues te mando un enlace para que le des clic. ¿Sí? Entonces, ahí siempre hay que estar como tratando de verificar eso. ¿Va? Esto es más o menos como se veía el phishing. Otro tipo de ataque que ese... Bueno, esto de phishing es lo que se sabía y cómo sucedió. Más o menos en 2016, que es cuando se empezó a documentar. De la documentación que se tiene, más o menos hubo unas entre 30 y 40 personas infectadas entre 2015 y 2017. Y todo esto se logró identificar porque todas las personas decían, oye, pues a mí me llegó un mensaje como el de Carmen, ¿no? Con un enlace extraño y le di clic. Y a partir de ahí, pues yo sospecho que me están vigilando, me están espiando. Entonces, si no fuera porque las personas guardaron sus mensajes, pues no hubiéramos podido analizar los enlaces y decir, oye, sí, este enlace descargaba Pegasus. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como nos dimos cuenta en ese entonces. ¿Va? Después, esto evoluciona un poco porque quienes hacen el software y quienes lo operan, que pues históricamente ha sido el gobierno, dicen, oye, pero esto está muy chafa, ¿no? ¿Cómo es que estamos dejando enlaces ahí que pueden revisar? ¿Cómo le podemos hacer para que sea más invisible, para que no dejemos rastro? Y surge una nueva forma de infección que se llama Zero Click o Zero Cliquear, ¿vale? No necesitas hacer clic en nada para que te infecten. Y así es como Pegasus ha estado operando en los últimos años. El año pasado, R3D, Social TIC y Artículo 19, junto con el Centro Pro, denunciamos que Pegasus se sigue utilizando en el país. ¿Por qué? Porque identificamos personas, de nuevo periodistas, activistas, defensoras de derechos, que fueron infectadas con estas versiones nuevas de Pegasus, ¿sí? En donde ya no se le tiene que dar clic a ningún enlace, ¿vale? Ahora, aquí no sé si se alcance a ver. Esto es un videíto, ¿lo puedo abrir? Sí, aquí. Sí, pero no sé si está ahí el navegador. Si no, no pasa nada. Ah, bueno, está cargando. Prometo que es un enlace, ¿de verdad? Ahí dice YouTube, entonces... Si no, no vaya a ser, no vaya a ser. Bueno, si no, no pasa nada. Al rato se los muestro. Ya caí, ya fue. Bueno, nada más lo único que quería que vieran es, este es un video de 10 segundos en el que esta computadora de aquí hace unos comandos que incitan a que todos los teléfonos se reinicien, ¿sí? Sin ninguna interacción. Están todos los teléfonos que son teléfonos iPhone. Entonces, cuando la computadora mete un comando, todos los teléfonos responden a ese comando y se apagan y se prenden, ¿sí? Esto, como es un ejemplo, pues solamente quisieron prenderlo y apagarlo. Pero, ¿qué pasa si yo le mando un comando de otra cosa al teléfonos? Como que prenda, por ejemplo, el micrófono, o que prenda la cámara, o que extraiga cierto documento, ¿sí? Esto nada más era para que se den una idea de cómo funciona el Zero Click. El Zero Click se basa en algo que se llaman vulneraciones de día cero. Una vulneración de día cero es un problema, es un error que hay en un programa o en un dispositivo, como estos iPhone, que nadie más conoce. Solamente la persona que va a atacar. Por eso se le llama de día cero, porque son cero días que el mundo lo conoce, ¿sí? Y esto es bien importante, porque estos problemas, como nadie los conoce, solamente ciertas personas, pues esas personas tienen mucho poder. Porque dicen, bueno, pues es algo que nadie más conoce y yo lo puedo aprovechar. Entonces, la empresa que desarrolla Pegasus se dedica día con día a buscar problemas en aplicaciones como WhatsApp, en aplicaciones como Facebook, en el sistema operativo del celular. Todo lo que tenemos ellos lo están tratando de romper todo el tiempo para ver si tiene errores y con esos errores enviarles estos comandos remotos a los celulares, ¿sí? De tal manera que no tengan que enviarnos un enlace. Entonces, pues técnicamente, Pegasus actualmente funciona de esa manera. Si ustedes tienen un celular que está desactualizado, probablemente tiene errores, ¿sí? Y esos errores se pueden utilizar para ustedes infectarlos con algo, ¿sí? Entonces, aquí ya hay una primera reflexión. Hay que tener todos nuestros dispositivos actualizados, ¿vale? Y esto es muy sencillito. A veces les llega una notificación que dice, ¿hay una actualización disponible? ¿Aplicar ahora? Sí, aplicar ahora. Porque si no la aplican, pues van a estar con una versión viejita que tiene estas vulnerabilidades que se pueden utilizar, ¿va? Entonces, hay dos preguntitas, una por aquí y una por allá. Entonces. Si la actualización viene de una fuente confiable, una fuente confiable sería la empresa a la que le compraste el teléfono, no debería de infectarte. Si tú descargas una actualización de internet de un lugar que no tiene nada que ver con tu teléfono, sí pudiera ser peligroso. Es como, por ejemplo, cuando dicen, descarga Google Chrome. O Firefox. Pero no lo descargas de la página de Google o la página de Firefox. Lo descargas de Softonic o alguna tienda alternativa. Ahí sí pudiera estar infectado. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué? En la fuente, por ejemplo, había en el proceso varios teléfonos que esto se reinicia, ya nunca vuelven a aprender, porque también se reinicia, se reinicia, se va a hacer. Entonces, ya no sabía si era esto que tú mencionas. ¿Suscríbete? ¿Es que la realidad del día cero o usálvete sea programada, porque puede ser la gente? ¿O se puede arreglar? Porque la verdad no puede ser programada. Sí, en un día como normal, así como que te llega una actualización bien Tú deberías de poderla instalar y tu teléfono no debería tener ningún problema ¿Por qué? Porque si a ti te llega una actualización Significa que la empresa o quien es responsable del software que traes ahí Le está dando mantenimiento Y está diseñada esa actualización para que funcione Si tú actualizas y llegas a tener un problema, eso ya no es algo normal Y hay que buscar asistencia de algún colega técnico Que pueda diagnosticar si eso fue un problema casual O si fue una acción malintencionada Ya se requieren algunas técnicas un poquito avanzadas para darle así una patadita Y como que, a ver, dime qué está pasando Se pueden hacer cosas aún, pero pues ya insisto Ya requiere como sentarse con algunas herramientas enfocadas a eso Ahí es donde entra la relevancia de todos estos espacios alternativos Porque, spoiler mágico de la vida Así como le podemos instalar Linux a las computadoras Se le pueden instalar versiones alternativas de Android a los celulares Para mantenerlos vivos Y esa también es otra forma de mantenernos vigentes Porque lo que tú dices es correcto Oye, pues yo tengo un teléfono de hace cinco años Y tiene tres que no le caen actualizaciones Y me estás diciendo que eso es un problema Porque alguien podría meterse porque estoy desactualizado Ok, hay versiones alternativas de Android Que se le pueden poner a nuestros celulares viejitos Para poder estar al día ¿Va? Entonces se puede Hay una pregunta de la compañera Y si quieren pasamos para acá Hola, este La onda acá es que, por ejemplo Es igual de vulnerable a un celular Android A un iPhone Y por ejemplo los Huawei Que son chinos O sea, son igual de vulnerables A un, este, no sé A una marca como más agringana Porque por ejemplo Yo tengo el Huawei P40 Pro Y ese no acepta nada de los servicios de Google No acepta nada No le puedes descargar los servicios de Google Digo, pues quizás esos Por ahí quizás tengan un poco de menos Este, vulnerabilidad Y otra O sea, si te llegan a infectar con unos de ese tipo de softwares Te pueden ver todo lo que haces No importa el navegador que te metas Que te metas a Tor En lugar de Google No importa Te están viendo todo Y otra, perdón Este, si tengo por ejemplo Ahorita tengo el Wi-Fi desactivado Y el celular apagado Aún así podrían, por ejemplo Estar interviniendo mi celular Aún con el celular apagado Y el Wi-Fi Y con los datos apagados Esas son las tres Gracias Ok, super Ok, vamos por partes También, también hay que aprovechar Para eso venimos Para eso venimos No, me preocuparía que no hubiera preguntas Más bien, así como Ok Ok, sí Todos los celulares se pueden infectar No importa si es iPhone O si es Android ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pegasus es un programa Entonces, si el aparato que ustedes tienen Puede correr una aplicación Puede correr un virus como este ¿Sí? Un malware como este Entonces, todos los celulares se pueden infectar De hecho, un dato curioso Es que toda la documentación que existe Existe porque se han analizado iPhones ¿Sí? Entonces, aquí, ojo No estoy diciendo que iPhone sea menos inseguro Lo que pasa es que como iPhone Guarda más información tuya Hacer un análisis forense Que es como una autopsia digital Hacer un análisis forense Es más sencillo Porque los iPhone guardan más información Android guarda menos información Es un poco más privado Pero eso ha hecho que sea más difícil Hacer un análisis forense en Android ¿Sí? Pero todos los equipos se pueden infectar Ahora Un equipo chino Que probablemente no está recibiendo actualizaciones Que no está recibiendo mantenimiento Por parte de la compañía Sí puede ser más vulnerable Ahora, digo chino Porque específicamente preguntaste por un Huawei Pero en realidad cualquier teléfono O sea, de la marca que sea Si no está recibiendo actualizaciones Puede ser vulnerable ¿Vale? Eso es lo primero Lo segundo era Si no tienes datos o internet Igual te pueden espiar La respuesta es sí ¿Por qué? Porque una vez que el bicho Así lo vamos a llamar a Pegaso Si quieren El bicho se instala en el equipo Ahí está viviendo ¿Sí? Y como ahí está dentro de tu celular No necesita tener internet Para seguir vivo Lo que va a pasar es que en el momento En el que tú enciendas tus datos Lo que haya recolectado Lo va a comenzar a reportar ¿Sí? Entonces tú puedes apagar tus datos Si quieres Todo el fin de semana Pero cuando lo enciendas Si el equipo ya está infectado Va a reportar información Sí Y apagué el celular Y apagué los datos Y el Wi-Fi Pero lo tenía aquí en la bolsa ¿Aún así podrían estarme Escuchando? Es un poco más complicado En realidad Y aquí Voy a poner un ejemplo En las versiones actuales de Pegaso Si tú apagas y prendes el teléfono La infección se desactiva ¿Por qué? Porque ahorita Pegaso Pegaso es tan Me voy a arriesgar lo que voy a decir Es tan fácil infectarte Que se pueden meter y salir cuando quieran Entonces Pegaso ya no busca Quedarse eternamente en tu teléfono Como lo hacía antes Entonces si tú apagas el teléfono Esa cosa se apaga junto con el celular Y ya no se vuelve a activar Pero ellos Pero quien está detrás va a decir Oye, pues esto ya no está encendido Pues lo voy a volver a encender Y te van a volver a infectar ¿Sí? Entonces es bien interesante Porque en los análisis nuevos De las personas que se han infectado recientemente Si ustedes revisan Tienen distintas fechas de infección ¿No? Como una persona se infectó 10 veces En 10 fechas distintas Eso es porque probablemente Entraron Sacaron la información que querían Y se fueron O porque la persona hizo algo ¿No? Apagó el teléfono Lo reinició Le cayó una actualización Que bloqueó a Pegaso En ese momento Y tuvieron que volverse A meter de otra manera ¿Sí? Entonces Más o menos para que te des una idea Si tú vas a una reunión Como esta Por ejemplo Y lo apagas O sea, a lo mejor en ese ratito No te van a espiar Pero cuando lo vuelvas a encender Pues vuelve a estar esta amenaza ¿Sí? Entonces Aquí también Nos vamos como a estas tácticas Un poquito No digitales ¿No? Si ustedes van a ir a un lugar importante Pueden apagar el dispositivo Desconectarlo Dejarlo en otro espacio En donde no El micrófono no alcance a grabar Lo que se está diciendo Que esas cosas Funcionan Ante este tipo de amenazas Que se ven muy poderosas ¿Vale? Las cajas de Faraday Las cajas de Faraday Son unas bolsitas Que tienen como aluminio Que luego dicen Aquí mete tu teléfono Para que no te escuchen Esas bolsitas Realmente lo que hacen Es que cortan las señales A las que se conecta el celular La señal telefónica La señal del wifi Pero eso no evita Ni limpia tu teléfono Como para que no estés infectado Solo evita que el teléfono En ese momento Este conectado a internet O a la antena celular ¿Vale? Ok Había dos preguntitas Por acá Si te parece Perdón Les voy a pasar el micro Y para dejarte continuar Dado que teníamos Como una hora No sé si te parezca Que podamos hacer Como una rondita de tres Y después dejarte Continuar ¿Les parece? ¿Quién dijo yo? Creo que estaba primero La compañera Luego el compañero Y luego el compañero Gracias Ah bueno Tenía la duda Porque como habían dicho En el grupo Guacamaya Que el Chantiolín Los grupos de la sexta Y grupos feministas Estaban intervenidos Pues yo pensé Bueno Puedo decir que estoy En algunos grupos De los que supuestamente Están intervenidos Pero estaba escuchando Que decías Que cuesta un montón De dinero Entonces yo pensaba Bueno A lo mejor Pagando por grupo Se ahorran El seguir Individualmente A cada persona Pero entonces Tenía la duda Si siguiendo Por grupo O la gente Tienes acceso A todos los miembros Del grupo O no Y en ese caso Cuando se disuelve El grupo Se queda como El Pegasus Volando Porque no No podía aterrizar Con nadie En particular O al contrario Se quedó con toda La información Ahora también Tengo la duda Del historial Porque entonces No importa Cuando te instalen Pegasus Porque Pegasus Puede acceder A todo lo que hiciste O todo lo que El grupo hizo Entonces no entiendo Cómo funciona El grupo Y no entiendo También Qué tan conveniente Es porque yo Yo sí Tengo ese rollo De que mi celular Se apaga Y prende Hace lo que quiere Y no es tan viejo Entonces yo pensaba Ahorita que te estaba Escuchando Será esa madre Pero luego Pienso también Que hay mujeres Y hombres Que están arriesgando Más su vida Que yo como Luchadora social En este momento Por ejemplo Las madres buscadoras Que reciben puntualmente Amenazas de muerte Y diciendo Bueno si yo fuera un militar Y tuviera que pagar Un dineral Probablemente no estaría Con Luna Estaría con alguien Como un poco más Que arriesgue más Los intereses Pero quisiera saber Tu opinión Y el análisis Que tengas Gracias Si esto que preguntas Es importante Y me da pie Que hablemos Un poquito más Porque Pegasus Es como la punta Del iceberg Y es la herramienta Así más poderosa Pero hay Otras herramientas De vigilancia Que quiero como nada más Plantear ahorita Porque justo Pegasus Es muy caro Entonces probablemente Las licencias Que tienen de Pegasus Alcanzan para espiar Ahorita Una tercera parte De las personas Que estamos aquí Y eso es importante Porque si eso se utiliza A nivel nacional Pues significa Que realmente Si todas las personas Que estamos aquí Tenemos esa sospecha Es poco probable Que sea Pegasus Sería otra cosa Y eso es importante Porque la reflexión Que haces Es muy interesante Como a ver Tal vez mi perfil Si es un perfil De riesgo Pero tal vez Para quien tiene Estas herramientas No es de interés Mi perfil Si no son Otras personas Y esto es importante ¿Por qué? Porque quien utiliza Pegasus Generalmente Bueno En el contexto actual Se tiene evidencia De que viene De la parte militar ¿Sí? Entonces habría que analizar Si el perfil Que yo tengo Tiene un vínculo Directamente Con las actividades De militarización Del país Si la respuesta es sí Después preguntarme Ok Yo soy un perfil De interés Para las personas Que utilizan Esta herramienta Y así vamos Escarbando ¿No? Anteriormente Por ejemplo Se tenía evidencia De que quienes Se utilizaron Contra quienes Lo utilizaron Pues estaban haciendo Investigaciones Contra gobierno federal Contra presidencia Contra políticos En particular Y pues justamente Pues esas personas Tocaban intereses De quien tenía Acceso a estas herramientas ¿No? Entonces Esa es la primera reflexión Probablemente No tengamos Pegasus Todas las personas Que estamos aquí Hay que hacer un ejercicio Muy honesto De reflexión Y decir Si van a invertir Miles de millones De dólares En robar mi información ¿Sí? Si la respuesta es no No significa que no Nos vayan a espiar Hay otras herramientas De las que quiero platicar Ahorita así como De manera general ¿Va? Y lo otro En términos de grupos En realidad Cuando te infectan Infectan tu equipo Y van a ver Lo que pase ahí Si tú tienes un chat Con 50 personas Van a ver ese chat Solamente Pero no van a ver Los teléfonos De las otras 50 personas Verán su número telefónico Pero no verán Lo que está dentro De los celulares De las otras personas ¿Sí? No es por ejemplo Como el coronavirus Que se infecta una persona Y va infectando a las demás No Eso es solamente A quien se le infectó El equipo Se trabaja dentro De su equipo Y las demás personas Si hay una interacción Verán esa interacción Pero no verán Lo que hay En los equipos De los demás ¿Vale? Sí Eso es a través De Pegasus ¿Sí? Ok ¿Sí te respondí? Súper ¿Había dos preguntitos acá? Sí Ah bueno Gracias Lo primero Es con respecto A lo de la obsolescencia Programada Que mencionas Me parece importante Resaltar eso Porque ya le dicen Celulares viejos Para mí es Como Algo que ya Predeterminadamente Está hecho Para dejar de funcionar Rápido Para poder continuar En comprar otro Entonces mi pregunta Primero es Yo tengo un celular viejo Que ya no funciona nada Nada me refiero A todas estas tecnologías Más que hablar Y mensajear De texto Y quisiera saber Si hay alguien aquí presente Con quien me pudiera vincular Para ver Qué uso se le puede dar De nuevo A este aparato Qué otro software Qué otro tipos O tipos Desde uno Hasta varios tipos De software Se pueden utilizar Y qué tan arriesgado Es utilizar Versiones viejas Porque yo no creo En los En la medida De las marcas Que fabrican Estos aparatos No creo En su buena voluntad Sino creo Que todo está hecho Para vulnerar Nuestra identidad Vulnerar Nuestros derechos O sea Más bien Eso es lo que Percibo Gracias Sí No de acuerdo O sea Al final Hay un interés Económico Detrás de las empresas Que no atiende A cuidar al usuario Y a la usuaria Aquí más bien Me gustaría Que si alguien En la sala Ve temas De Linux Software libre ROMS Levante la mano Para que más o menos Ubiquen Y pues yo creo Que son las personas A las que nos podríamos Acercar ¿Qué significa esto? Que estas personas En teoría Podrían o podríamos Podemos platicarlo Instalar una versión Alternativa de Android En tu teléfono Hay que revisar Si el teléfono Pues tiene Esa opción Ajá Y hacerlo Creo que también Es una conversación Interesante Porque es una necesidad Real A lo mejor Tú estás exponiendo Tu caso Pero puede que sea El caso De casi todas Las que estamos aquí Y más bien Pues empezar Como a plantear Estas líneas ¿Qué teléfonos Podemos recomendar Para que instalen Ciertas versiones De Android Que reciben más Actualizaciones Y que no estén Susceptibles A este tipo De situaciones Sí Puede ser A lo mejor Ahorita Pues si van A cambiar de equipo Pues ya saben Cuál comprar ¿No? Por dónde darle Entonces Eso ¿Va? Bueno Qué padrísimo Que tocaste el tema Ya lo dijo El Pegasus Es uno Y hay muchos Y eso en términos Políticos En términos comerciales Está Mil veces más Cañón A nosotros Nos han pedido Desarrollo de sistemas Donde a tus tenis Se les pone un chip Y me dicen ¿Dónde caminaste? ¿Cuánto caminaste? ¿De qué color son? Y no voy a mencionar marcas Yo tengo Veintitantos años En la Free Software Foundation Y muchas cosas más Y desde ahí Hemos detectado Teléfonos Que apagados ¿Sí? Te están transmitiendo El micrófono Esto es O sea Hijo Durante dos años Estuve en YouTube Subiendo videos De todo el pichín Que me llegaba Porque Había enlaces Que era YouTube Pero con doble E Y la verdad es que Te vas con la finta Te agarran en tus cinco minutos Y pum ¿No? Entonces Después de dos años Y que curiosamente Me los borraron ya ¿No? Pero bueno Este Algo que no estoy De acuerdo Es en el precio De Pegasus Pegasus es barato Es barato Sí Para quien tiene dinero No, no, no Te voy a decir ¿Por qué? Todo lo que existe Hoy en día Con el celular Y todo eso El celular Es lo más maravilloso Que le pudo haber pasado Al capitalismo No a nosotros Desarrolladamente Por ser capitalista Ajá Ojalá un día Tengamos tiempo Platicar de eso Este Pero todo ya existía De cierta forma Cuando hubo el levantamiento Zapatista Se forma la CND Y todo eso Varios de nosotros Teníamos Escolta Pero gubernamental Ajá Una vez Teníamos que ir a una reunión Pocos días antes de aquel Por cierto ¿Sí? No podíamos llegar Y le digo a mi compañera A mi esposa No hay taxis ¿Sabes qué? Mira ahí están Los de gobernación Vamos a ir los que nos den un ray Ya saben a dónde vamos Y sí nos lo dieron Eso sí Costaba muchísimo O sea Costaba muchísimo Comparado con Todos esos costos De poner una persona Un fotógrafo Que entraran a tu casa Cuando no estabas Te pusieran un micrófono Bla, 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 bla Era más caro Que Pegaso O sea No quiere decir que Pegaso Cueste 100 pesos ¿No? Cuesta millonadas Y eso teníamos que defender Incluso desde A ver Cómo estás gastando El presupuesto ¿No? Pero al final de cuentas La tecnología Trajo abaratamiento De costos ¿No? Otra cosa Por ejemplo Ya mencionabas Que por ejemplo Pegaso eso Buscan vulnerables En Facebook En 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 Whatsapp No Whatsapp Facebook Mark El dueño Le vende O sea O sea Es que No, no No es crítica No es O sea O sea No es incluso Que ellos O sea Toda la gente Que está buscando Estos programas Anden Todos los programas Buscando No, no Es que hay empresas Como Facebook Ajá Con Whatsapp Que explícitamente Le dicen A la gente Pegaso Y a otras Ahí está Como entres E incluso Yo te puedo Hacer el análisis De datos ¿Por qué creen Que Whatsapp No cuesta? Porque cuando algo No quiero confundir Esto con el software Libre Cuidado Cuando un producto No te cuesta Es porque tú Eres el que El que lo está Para tú Tu información Es la que vale ¿Sí? Entonces Yo los invitaría De entrada Que no Usara un Whatsapp ¿No? De entrada De entrada Este Telegram O Signal Por ejemplo ¿No? Pues era Creo que Lo único Pero si Nos están Espiendo Entonces cuidamos Seamos muy Muy cuidadosos De información Que intercambiemos Hay información Que yo Incluso ¿Sí? En persona A veces No hay de otra Tengamos mucho cuidado Gracias Adelante Creo que había Una duda En la siguiente ronda Está El colega Es chiquitita Que conste Porque si no Nos dejamos Miren Miren No es cierto Y cómo Puedo saber Que me están Espiando Ok Esa es una Pregunta Específicamente Para Pegasus Un poco Complicada ¿Por qué? Porque para que tú Sepas que te están Espiando Necesitas hacer Un análisis Forense ¿Sí? Que era esta Autopsia digital Que yo les comentaba Ahora ¿Quiénes pueden Hacer ese análisis Forense? En realidad Son muy poquitas Personas en el mundo Históricamente Quien los hace Es Citizen Lab Que es una Organización En Canadá Que tiene Un laboratorio De ciberseguridad Y que durante La última década Ha estado Especializándose En Pegasus Y muchas otras Herramientas Entonces Si ustedes tienen Sospecha De que su dispositivo Pudiera estar infectado Pues hay que hacer Un análisis Con Citizen Lab ¿Va? Ahora ¿Cómo le hacemos? Aquí en México Hay un par de organizaciones Que colaboramos Directamente Con Citizen Lab A las que se pueden acercar Una de ellas Es SocialTIC Que es donde estoy yo Entonces se pueden acercar Con SocialTIC Y les ayudamos A extraer la información Que se necesita O los pasos Que se tienen que seguir Para hacer estos análisis ¿No? También está R3D Y artículo 19 Entonces Si ustedes Están en temas Un poquito más legales O jurídicos Se pueden acercar A R3D Si están en temas De libertad de expresión Se pueden acercar A artículo 19 ¿Vale? Eso es lo primero Lo segundo Que hay que contemplar Es que como les decía Al inicio En iPhone Ha sido un poco más sencillo Hacer estos análisis Porque los iPhone Como bien apuntaba el compañero Están monitoreando Y registrando Muchísima información Entonces hacer esta autopsia Digital es más sencillo En Android Es más difícil A tal punto De que hasta ahorita No hay demasiada Evidencia Técnica Que pueda sostener Cómo se detecta Pegasus En Android En este momento ¿Sí? Entonces Se vuelve un poco complicado Si ustedes tienen la sospecha Pues más vale Acercarse Esperemos que no De positivo nada Pero también puede suceder Que a lo mejor Alguien En su equipo En ese momento Puede traer La información suficiente Para que Pues se abra Un camino nuevo ¿No? Entonces No descartemos Esas opciones Si alguien se quiere acercar Se puede acercar A estas tres organizaciones Que estamos aquí en México Y pues les ayudamos A hacer las revisiones Que se necesiten ¿Va? Otra cosa es que En muchos casos Termina llegando A lo que estamos hablando De obsolescencia programada Los fabricantes Muchas veces No es Pegasus Es que a lo mejor Hay un problema técnico Eso también es importante Que las organizaciones Que hacemos esto Les podamos decir Oye pues esto No es espionaje Es un problema De mantenimiento ¿No? O si es algo Pero no es Pegasus Es otra cosa ¿Sí? Entonces También puede suceder eso Por eso insisto No descarten El acercarse A las organizaciones ¿Va? Ok Si alguien de aquí Es una persona técnica Igual hago la invitación A que se acerquen Porque pues De repente suena así Como raro decir No pues es que La única opción Es ir hasta Canadá En realidad estamos trabajando En desarrollar capacidades locales Estas mismas organizaciones Si alguien de aquí Quiere hacer análisis Y le sabe un poquito Lo técnico Acérquese con SocialTIC Y podemos trabajar Y compartir Los avances Que hemos hecho Localmente Pues para echarle montón Entre todos y todas Y pues ver Qué más encontramos ¿Va? Ok Voy a avanzar un poquito ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada más como para medirle 20 minutos Ajá Ok 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 Va Ok Ahorita voy a empezar A hablar de algunas otras cositas Que son complementarias Porque justo Insisto Pegasus No es que se utilice De manera masiva Es algo muy selectivo Por muchísimos motivos Pero hay otras herramientas Que están disponibles Y es importante Que las conozcamos Y las identifiquemos ¿Va? Entonces También Así Notal pie Esta es una clasificación Muy general Por el tiempo que tenemos Entonces Es como El agujero Del conejo Así más Le rascamos Más sale ¿Va? Entonces Lo primero es que Pues Esto como Pegasus Se les conoce Como Spyware ¿Sí? Software de espionaje Pegasus Es el más conocido Ahorita Ahí hay otro competidor Que se está utilizando Muy famoso Que se llama Cytrox Pero en realidad Por ejemplo En la pandemia Nosotros Junto con otras organizaciones Logramos mapear Que surgieron Entre otros Diez Y catorce Herramientas Parecidas ¿Sí? No son tan famosas Porque no se han Comercializado tanto Sino que se venden A actores muy particulares O países que tal vez No tienen Un contacto directo Con México Y por eso No han sonado tanto Pero hay muchísimas más ¿Sí? Y esto ya se está volviendo Todo un mercado Entonces No hay que perder Eso de vista ¿Va? Hay otras herramientas Que tienen capacidades De espionaje Pero que están diseñadas Para funcionar En un nivel Un poquito más bajo Un ejemplo Es el Stalkelware Que el Stalkelware Es software Que se utiliza En un contexto Más chiquito Por ejemplo De violencia familiar Que es algo Muy lamentable O violencia de pareja Donde las personas Con las que estás De manera inmediata Pues pueden agarrar Tu teléfono O tu computadora Instalarte un programa Y ese programa Está reportando cosas ¿Sí? Aquí ponemos Un par de ejemplitos Emspy Snoops Microsoft Family Que se supone Que es como Para control parental Pero que de manera Malintencionada Se puede utilizar Para espiar a alguien ¿No? Tú dirías Oye Pero eso es un programa De Microsoft Pero bueno Acá el compañero sabe Pero muchas de esas veces También el problema Es la intención ¿No? Si yo tengo una herramienta Que me da información Y yo la puedo utilizar De manera malintencionada Pues puede haber Un daño ¿Va? Entonces El Stalkelware Hay documentación Así muy abierta De más o menos Unos 250 300 tipos De Stalkelware Distintos Y que eso Se puede descargar De internet De las tienditas Comprar por 10 dólares 50 dólares Entonces Si alguien quiere usarlo En un contexto Muy inmediato Se puede hacer ¿Vale? Esto Pues Es una categoría Pero hay muchísimos más Entonces Así como hay Spyware Hay Stalkelware Hay una gama Muy entre lo familiar Lo que puede suceder En casa O en un contexto inmediato Hasta lo gubernamental ¿Vale? Esto Hay otras acciones Como por ejemplo La intervención De telecomunicaciones Que esto más o menos Es cuando la gente dice Oye es que creo que Mi línea está pinchada O cuando dicen Ah es que hay pájaros En el alambre Porque están escuchando Mis llamadas Eso También es un tipo De intervención Y de espionaje ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo que hemos Platicado hasta ahorita Sucede adentro De tu celular O tu computadora Esto sucede En las antenas ¿Sí? En las antenas De telefonía En los modems En los puntos De acceso de internet En todo eso Hay técnicas Que permiten Poner aparatos Que pueden generar Redes falsas O que pueden Obligar Que te conectes De esa red En lugar de a la red real Un ejemplito Vamos a suponer Que ponen Una antena Que se hace pasar Por una antena De Telmex No de Telcel Perdón Entonces Si tu celular Es de Telcel Pues va a intentar Conectarse a una antena De Telcel Entonces se va a conectar A la antena Más próxima O a la antena Que detecte Que es más fuerte Para la conexión Porque pasa Si esa antena Es falsa Y solo se está Haciendo pasar Por Telcel Pues tus comunicaciones Podrían pasar Por ahí ¿Vale? Entonces Eso es lo que se conoce Como los IMSI catchers O las antenas falsas Que han sonado mucho En todos estos temas De espionaje Y pues puede suceder De manera relativamente Sencilla ¿Por qué? Porque compras el aparato Ese aparato Lo configuras Lo pones en el lugar Donde quieres monitorear Y puedes monitorear La actividad Que sucede En esa red Ahora Esto ¿Qué tipo de información Te da? Pues te da Lo que pasa En tu línea ¿Sí? No en el equipo Con esto No pueden ver tus fotos No pueden ver tus chats Pero si pueden ver A quien le marcaste Por teléfono Si enviaste un SMS Si activaste los datos El 3G O el 4G O incluso En algunos casos Si quien te quiere espiar Tiene contacto Dentro de la operadora Telefónica Y la operadora Le brinda información De tu actividad Pues quien te está monitoreando Puede saber Cuáles son tus rutas ¿Por qué? Porque si tú Por ejemplo Ahorita caminamos Por Coyoacán Tu celular se va a conectar A la antena Que está aquí Luego a la que está Más adelante Y luego a la otra La otra La otra Entonces Si la operadora Telcel, Movistar Quien sea Le da esa información A quien te quiere espiar Pues quien te está espiando Podría triangular Todo tu trayecto ¿Vale? Entonces Esto Insisto Es muy importante Porque a veces decimos Oye Es que ¿Cómo saben En dónde estoy? A lo mejor traigo Pegasus No No necesitan Pegasus Para saber en dónde estás Necesitan saber A qué antenas De celular Te conectaste Para saber En dónde están Están esas antenas Y darse una idea De dónde te estabas moviendo ¿Sí? Entonces Todo esto Insisto No necesitan Que te instalen Un programa Ni que te hagan phishing Ni zero click Basta con tener acceso A la infraestructura De telecomunicaciones O a los datos Que se almacenan ahí ¿Sí? No Si quieres leer Pero Pero ¿Habilitamos Ahora el momento De las preguntas O cómo estás tú De la presentación? Si quieren Respondo esta Y ahorita Respondemos las demás ¿Venga? Esto Este ¿Cuál es la ventaja Para nosotros? Este Que como las antenas De telefonía Pues buscan Cubrir un área Muy amplia No es como Que den un nivel Muy preciso ¿Sí? Entonces Más o menos Se aproximan Te dan El rango De lo que abarque La antena ¿Cuál es el truco Aquí? Que tú aquí No tienes una sola antena Tienes probablemente Una cinco Entonces Quien te está monitoreando Y dice Ah pues se conectó Estas cinco antenas Las triangulo Para más o menos Saber en dónde está Pero no dan Una precisión De metros Como para saber Estaba en este cuarto O en este otro No Da una zona general En cambio Una herramienta Como Pegasus Que pudiera acceder A lo mejor A tu GPS Pues ahí sí sería Más preciso Porque ya es un tema De metros ¿Vale? Pero bueno Esto es simple y sencillamente Para que tengan en cuenta Que sus llamadas Y sus mensajes de texto Son vulnerables Y su ubicación También pudiera ser vulnerable Si hay acceso A los datos Que se generan En la operadora ¿Vale? Ok Igual les invito Para que vayan El viernes El domingo Va a haber gente Hablando de todas Antenas y todo eso Entonces podemos Ahí como que escarbarle más No aquí yo sé Que hay colegas Que ven esos temas Entonces también Les invito A que levanten la mano Y pongan más En el debate Otras herramientas Que existen Son a las que Les denominamos De extracción Y recuperación De información ¿Qué es esto? Son aparatos especiales A los que tú Puedes conectar Un teléfono Y ese aparato Va a extraer Toda la información Que está dentro Del teléfono ¿Sí? No te van a infectar Con nada Lo que van a hacer Es extraer todo ¿Sí? Una de las herramientas Más famosas Que existe Es esta Que se llama UFET De una compañía Que se llama Celebrite ¿Sí? Y estos aparatos Igual se suelen vender A policías Militares Fuerzas armadas Fuerzas de gobierno Y lo que hacen Es que justamente Cuando hay una investigación Dicen así como A ver Paul es sospechoso De alguna cosa Lo vamos a detener Y le vamos a quitar Su celular Entonces cuando me quitan El celular Lo conectan A este aparato Y este aparato Extrae toda la información Que puede Y genera un perfil ¿Sí? Por ejemplo Extrae todas mis conversaciones De Whatsapp Y dice Pues Paul Ha hablado con todas Estas personas En tal fecha De estos temas Paul tenía todas Estas fotos Que tienen Esta ubicación O que tienen Estas fechas Entonces podemos intuir En dónde estuvo Paul O tiene todas Estas aplicaciones Y tiene todas Estas contraseñas Guardadas ahí Todos estos inicios De sesión Etcétera Etcétera Entonces estos aparatos Se utilizan físicamente ¿Sí? Entonces son susceptibles Estos aparatos Se pueden utilizar Por ejemplo En detenciones arbitrarias ¿No? Si hay una manifestación Una movilización Y te detienen Un par de horas Este tipo de tecnología Es la que se podría Llegar a utilizar ¿Sí? Te quitan el teléfono Lo conectan Y hacen el vaciado De datos ¿Vale? Y pues tiene acceso Técnicamente Casi todo lo que está En el dispositivo ¿Sí? ¿Qué cosas No podría haber? Cosas que están Cifradas ¿Sí? O como diríamos Encriptadas ¿Vale? Hay aplicaciones Que nos permiten Crear carpetas Con contraseñas O ponerle contraseñas A los archivos Para que solo Se puedan ver Con esa contraseña Hay un proceso Muchísimo más complejo Detrás Pero como usuarios Solo es poner Una contraseña Entonces si su información Está protegida Con alguna contraseña Algún cifrado Puede que no la puedan Visualizar ¿Vale? Pero si ustedes Toda su información La traen Sin protección adicional Este tipo de aparatos Podrían verla ¿Vale? Después Hay otras herramientas Que son un poquito Más especializadas Que son las herramientas Forenses Que estas Ya no se utilizan Por ejemplo Estas Se las venden A por ejemplo No sé La policía Se les da una capacitación De cómo conectar El teléfono Dónde picarle Y que extraiga todo ¿Vale? Eso es como Fácil Hay otras que son Más avanzadas En donde hay Especialistas forenses Que aquí es como En la medicina ¿No? El que te va a hacer La autopsia Es una persona Especializada En autopsias Aquí igual Un forense digital Es una persona Especializada En estas herramientas Entonces Esto es un poquito Más costoso Porque también requiere Personal especializado Que logre usar Estas herramientas Pero también puede ser Un poco más potente ¿Por qué? Porque estas herramientas El UFET Te va a extraer Todo lo que tienes En el equipo Pero las forenses Pueden llegar A recuperar Información Que ya has borrado ¿Sí? Ahí es donde Se vuelven Un poco más potentes Porque si tú Ya borraste Información O piensas Que la destruiste O que ya no está En el equipo Estas herramientas Te pueden ayudar A recuperarla ¿Sí? Entonces Igual Invitación para mañana Va a haber un colega Que va a hablar Sobre recuperación De información Le podemos preguntar De estas cosas Para saber Cómo se pueden utilizar Para bien y para mal ¿Va? Entonces aquí Lamentablemente es para mal ¿Qué pasa si yo digo Bueno, a ver Pues la herramienta anterior No me dio información Pues mejor le voy a hablar A un forense Que me busque Cómo recuperar el archivo Que Paul destruyó Antes de que fuera La detención O en cierta fecha ¿Sí? Entonces ahí se vuelven Más potentes Pero también son Más especializadas ¿Va? Ok Por último Hay algo que A mí siempre se me hace Como muy divertido Porque se me hace irónico Que es La inteligencia De fuentes abiertas Que es así como Un nombre muy reimbombante Lo podríamos decir Como estalquear O andar buscando Alguien en internet En términos muy simples ¿No? Entonces Las investigaciones De fuentes abiertas Se basan En qué puedes encontrar De una persona En todo lo que es público ¿Sí? A lo mejor En el registro civil En registros médicos En registros de gobierno En universitarios Escolares Todo lo que puedes encontrar ahí Que te ayuda a perfilar A una persona ¿O qué pasa si una persona Tiene Facebook Pero tiene que todo es público Y esa persona Se la pasa publicando Aquí con Paul En el Jacomón Aquí en tal reunión Con no sé quién Todo eso Puede ayudar A perfilar a una persona ¿Sí? Y estos son Uno de los primeros pasos ¿Sí? Si yo soy un atacante Y yo digo Bueno Quiero atacar a Paul Primero lo voy a investigar ¿No? Y voy a ver Qué es lo que ya sé de él Y con base en eso Decido si utilizo Pegasus Si hago una detención Si le robo el dispositivo Para hacerle un análisis forense Y simular que fue un robo Entonces diseño estrategias ¿Vale? Entonces Por eso es que esto Se me hace un poquito como Chistoso Porque a veces le hacemos Como Ah es que eso no es Pegasus Eso no es tan potente Pero en realidad Es el primer paso ¿Sí? El primer paso Esto siempre es una investigación Y aquí es donde hay que Donde podemos comenzar A hacer cambios ¿Va? Si ustedes tienen cuentas Públicas Pues comenzar a preguntarnos Oye Lo que tengo publicado ahí Debería de eliminarlo O debería de configurarlo Para que solo ciertas personas Lo vean O debería de publicarlo En otra plataforma En donde yo tengo Más control de mi información ¿Sí? Este tipo de cositas Podemos hacerlas Para proteger nuestra información Y no estar tan vulnerables ¿Sí? Y para quienes nos dedicamos A temas de ciberseguridad Les puedo decir Que hay muchísimas herramientas Muy sencillas Así como ustedes Se meten a Google Que le ponen Google o DuckDuckGo Así como ¿A qué hora haces el partido? ¿A qué hora haces la película? Y les sale la respuesta Así hay buscadores En donde por ejemplo Ustedes pueden poner Un correo electrónico De una organización Y les dice Todos los posibles correos Que están registrados ¿Sí? O los posibles números telefónicos O los cambios Que ha tenido un sitio web A lo largo del tiempo O si se han cambiado De servidores Cosas técnicas Que para un atacante Son de utilidad ¿Va? Entonces Realmente hacer investigaciones De fuentes abiertas En este momento De la tecnología Es sencillo Es barato Y es muy poderoso ¿Vale? Ok Si quieren Bueno aquí nada más Como para que nos demos una idea También en términos Un poquito técnicos Las investigaciones En fuentes abiertas Como no son muy técnicas Suelen ser relativamente baratas Puedes contratar Una agencia Puedes contratar Una persona especializada Y que haga un perfilamiento Y de ahí ya va subiendo ¿No? Está el stalkerware O software de espionaje Un poquito más caseros Que igual son baratos Pero potentes Las intervenciones En telecomunicaciones O el comprar herramientas Como Fed O Forense Ya implica Hacer un gasto Un poquito más alto Capacitar personal Y hasta el final Está el spyware Como Pegasus O como Cytrox Que ya Solo se vende A ciertos gobiernos Bajo ciertos criterios Bajo ciertos contratos Pero que pues ya Es así como La super arma ¿Vale? Entonces Ahí más o menos Podemos ir dimensionando Cuando hagan este ejercicio De decir Bueno a ver Mi perfil Para quien es interesante Y quien podría atacarme Ya podremos decir Ok Pero que herramientas Podrían usar A lo mejor Si yo voy a un lugar Y en ese lugar No compran Pegasus Pero pueden comprar Un tipo de Herramienta de recuperación Pues tengo que cuidarme De no dejar mi teléfono Fuera de la vista Porque ahí podrían llevárselo No sé si les ha pasado Aquí hay lugares Donde dicen No puedes pasar con teléfono Lo tienes que dejar fuera Pero son lugares En los que a lo mejor No confían mucho Por no decir nombres Pues ahí aguas A lo mejor no llevan Este teléfono O se llevan un cacahuatito De esos viejitos O alguna otra cosa Si ustedes sospechan Que a lo mejor No les van a hacer Algo muy digital Pero si pudieran Estar escuchando Sus llamadas Pues ahí lo que se hace Es proteger La línea de comunicación Porque tal vez Eso es lo que está intervenido Entonces Dependiendo un poquito De la tecnología Son las medidas Que podemos ir tomando Por eso también Responde a quien quisiera Hacerme daño Y qué capacidad Tienen A lo mejor Mi incidencia Mis acciones Son muy locales Tal vez no van a invertir En algo muy costoso Pero tal vez Si sí son acciones Que impactan A nivel federal A nivel nacional Pues ahí sí Podrían utilizar Otra tecnología Si quieren pasamos A las preguntas Y si nos da tiempo Veamos los otros Dos temitas Entonces Estaba la pregunta De la compañera Que ya se espejó Estaba Ella Ella Y alguien De ahí atrás ¿Cierto? Ay Es cierto Tú primero Bueno Más que nada Más que pregunta Es como aporte En la parte De que Muchos tienen esta duda ¿No? Del que si Realmente Nos pueden dar Seguimiento Nos pueden escuchar Cuando nuestros teléfonos Están apagados Este Existe algo Dentro de nuestros teléfonos Que es el sistema operativo ¿No? Que es el Android Pero más Debajo de todo esto Hay algo que se llama Kernel Que es la parte Que sigue Encendida Cuando nuestros teléfonos Apagan Que es el que Nos checa la batería Nos checa todo Y si llegan A infectar esta parte Pueden tener Acceso a micrófonos Acceso a GPS Acceso a todo Lo que ellos quieran Y La base del Kernel Lo tiene Ya sea Aunque tengan Este El El Android Los que traen Los Huawei Y los demás El Kernel Es el mismo Es el Kernel De Linux Para Para teléfonos Y entonces Si infectan Esta parte Estamos jodidos ¿No? Porque Van a poder Tener el acceso Aunque el teléfono Este apagado Este Esa era Una De 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 los aportes El otro Es también Lo que comentan A veces muchos ¿No? Compañeros Que dicen No quiero cambiar Mi teléfono Porque este teléfono Es menos difícil O es Perdón Es más difícil Que lo intercepten Es más difícil Que Que vean en dónde estoy Pero ya andamos Con los cacahuatitos ¿No? Que solamente Se conectan A redes 2G Que estas redes Fueron vulneradas Hace Siglos ¿No? Y existen Equipos O sea No sé si Han visto A veces A los Militares Ahí Con sus Este Equipos Analizadores De espectro Con sus conversores De señales Sus antenas En los carros ¿No? Que andan Espiando Y se Expectan A estas A estas señales ¿No? Pues este es De lo más sencillo Para Una comunicación En 2G Así que Los compañeros Que Que manejan Estos cacahuatitos Para que lo tengan Claro Esto va a ser Lo más sencillo Para el Estado No es necesario Que Que les manden El Pegasus Solamente La Con la señal Y que los estén Siguiendo ¿No? Porque tienen que Tener acceso A esta frecuencia Que está Se está irradiando Este Cercano a ellos ¿No? Y a sus antenas Con respecto A lo otro También Inteligentes Desde ahora Pues también Se presta Lo mismo ¿No? Que son fáciles De vulnerar Bueno Más que nada Como decían Que tanto Material De interés Somos Pero También puede ser Existen otros Equipos Que No es necesario Que tengan acceso Al teléfono Que son Por hardware Los Steam Grays Los para Redes 2G 3G Y hay otros Nuevos Que son para Redes 4G ¿No? Que decimos Que también Son como El estándar Más alto Que es difícil De ser vulnerado Pero estos costos Para el Estado Es sumamente sencillo Adquirirlos Y Simplemente Con estar cerca De nosotros Ya Este Ya interceptaron Nuestra señal Esto sin decir Que Todas las compañías De telecomunicaciones En México Con una petición Del Estado Emitida por un juez Les dan El acceso A todo lo que Estamos hablando De aquí Aquí también Viene la parte De cómo Podemos Comunicarnos Para evitar Esta parte Es encriptar Nuestros mensajes Este Al momento De que los Estamos sacando Desde nuestro Teléfono Hacia el otro Equipo ¿No? Pero si ya Nos infectaron Por dentro Pues ya Ni modo Ya tienen acceso Al micrófono Y aunque Encriptemos La señal Del camino Ellos escuchan Desde la fuente Original Sí Gracias por Las anotaciones Aquí igual La idea En la presentación Se las voy a dejar Aquí en la nube Pero vienen Unas recomendaciones Mínimas También para que Digan bueno A ver Ya nos espantaste ¿No? Ya pasaron un buen De cosas ¿Qué podemos hacer? Pues ya hemos Mencionado algunas Actualizar Cifrar algunos Archivitos Proteger las telecomunicaciones Comunicarnos Por ciertas aplicaciones Todo eso viene aquí Un resumen muy chiquito Y si no Pues bueno Va a haber más espacios En donde podemos Retomar esta conversación Y ya sentarnos Así A ver Hay que instalar esto En el celular Y configurarlo Le podemos dar seguimiento Sin duda ¿No? Porque parecería Que no hay salida Es así como No hay Bueno ya Más o menos Pero en todo caso ¿Cómo Mantenemos la comunicación? ¿Cómo Fortalecemos la organización? ¿Cómo nos seguimos Organizando a través De estas herramientas? Probablemente Si lo exploramos Por ahí Y encontremos Algunas alternativas Paso rápidamente El micrófono Para las últimas Intervenciones De este bloque Digamos Que es para la compañera Había otra compañera También Y la última También por aquí ¿No? Listo Este Aquí en la Ciudad de México Bueno supongo En otros estados Hay el famoso perro ¿No? Que utilizan Se supone la fiscalía Que justo ¿No? Te acercas Y permite intervenir Las llamadas Y todo eso La pregunta era Si Whatsapp Si también Entra O es más Mensaje Y llamadas Nada más Lo más sencillo Son mensajes Y llamadas Porque Eso Como comentaba El compañero Depende de la red ¿No? 2G 3G 4G Pero eso Como no No es de tu equipo Sino es de la operadora Telefónica Radiofrecuencia Y todo eso Es más invisible ¿Sí? Hay muchísimo trabajo En todo eso Entonces Es más sencillo Si alguien quisiera Ver tus mensajes De Whatsapp O de Signal O de Telegram Se requiere más esfuerzo ¿Sí? Entonces Una herramienta Como esta Que le dicen así Así como el perro En realidad Son todo esto ¿No? El Imsi Catcher Los Stingrays Que es como su nombre técnico Y son estos aparatos Y también están un poco limitados ¿No? Realmente requieren que haya un seguimiento físico Es un poquito como en las películas De que alguien está en una vagoneta Y trae sus cosas Es más o menos así En el sentido de que Tiene que haber un vehículo Que te esté siguiendo Para que tú estés conectado a la antena ¿No? Eso si te desplazas Si no te desplazas Pues la antena tiene que estar En donde estás tú Que puede estar cerca del edificio O tu oficina O tu casa ¿Va? Pero va Va por ahí ¿Ok? Ok Este Con respecto a este Que dices Que son aparatos físicos De extracción de información ¿No requieren Que sepan La contraseña? Cuando quieren sacar Todas esas informaciones Esa es una pregunta Y otra También otra pregunta Pues yo no sé Si todos aquí Todos están familiarizados Con lo que significa Criptado Encriptado Todo eso Pero tú mencionabas Que una manera Creo que Como estar más seguro No sé Mencionabas Tener como aplicaciones Encriptadas Y el compañero También mencionó Mensajes encriptados La neta No sé qué significa Porque por ejemplo Si nos metemos a WhatsApp Dice que sus mensajes Son encriptados Y pues no sé Entonces no más Esas preguntas Ok Súper Si Estos aparatos De extracción De información En la mayoría De los casos Vamos a decir Un 90% No necesitan La contraseña ¿Por qué? Porque se basan En Vulnerabilidades Con estos problemas Que les platicaba Al inicio Pero a nivel De hardware A nivel físico ¿Sí? Entonces por ejemplo A veces Cuando las compañías Diseñan un teléfono Pues de repente A nivel electrónico Tiempo después Alguien se da cuenta Que si le picas Hacías cierta resistencia O cierto capacitor O alguna cosita por ahí Si le metes tantita electricidad Tantito voltaje Se comporta de cierta manera ¿No? Me estoy yendo como A nivel muy extremo Pero estas herramientas Es parte de lo que hacen ¿No? Tratan de aprovechar Estos problemas De diseño En los teléfonos O en el mismo software Para poder meterse Sin que necesites La contraseña Ahora también Hay que hacer un ejercicio Que a veces Es un poco incómodo Pero muchas personas No tenemos contraseña En el celular O la contraseña Que tenemos Es 111-000-3636 Entonces también Estas herramientas Cuando no encuentran Esos problemitas Pues prueban Estas contraseñas Muy comunes ¿No? Entonces eso también Es importante A veces No necesitan hacer Algo tan complejo Sino que se las ponemos Muy fácil ¿No? Que es lamentable No deberíamos De preocuparnos Por esas cosas Pero usar una contraseña Muy sencilla También la pueden adivinar Relativamente rápido ¿No? Entonces sí No necesitan como tal La contraseña Hay un 10% De equipos Que sí necesitan Saber la contraseña Que generalmente Son los equipos Más recientes Por ejemplo Un teléfono Que salió el año pasado Pues a lo mejor Se ha investigado menos Y se saben menos Errores de ese teléfono Por lo tanto No saben Cómo entrar Pero a lo mejor Ese teléfono En dos o tres años Que se ha estudiado Por estas empresas Van a encontrar Una forma de entrar ¿Sí? Entonces Ahí otra vez No quiero como así Como de Cambien sus teléfonos Pero es un problema ¿No? Y nos pone En una situación complicada La obsolescencia programada Esta carrera de espionaje En donde también Nos obligan A buscar alternativas Y pues sí Es como se afronta Un poquito Y lo de cifrado Nada más Así como Anotación rápida Si alguien no sabe Que es cifrado Podemos tener un tallercito Pero técnicamente El cifrado Significa que tú Le añades una Una protección extra A la información De tal modo Que si alguien Quiere ver esa información Necesita un código O una contraseña Para poder verla A mí me gusta Pensarlo como Una caja fuerte ¿Sí? Cuando tú metes Algo en una caja fuerte Necesitas una clave Para abrir la caja fuerte Y poder ver la información ¿Sí? Hay aplicaciones Que ya cifran En automático Por ejemplo Whatsapp Cuando envía un mensaje Por internet Le pone una contraseña A tu mensaje Cuando le llega A la otra persona Se pone la contraseña Y ya puede ver el mensaje Entonces El mensaje es seguro Mientras viaja Por internet Porque lleva una contraseña ¿Sí? Lleva una clave Entonces Si alguien está Interviniendo tu internet Está espiando tu internet Y ve tus mensajes No va a poder ver el contenido Porque tienen contraseña ¿Sí? Hay otras aplicaciones Con las que les puedes añadir Este cifrado O estas contraseñas Para que estén en el celular Para que estén cuando viajen Cuando guardas información Entonces Hay distintas aplicaciones Que te permiten hacerlo manual ¿Sí? Otras lo hacen en automático Pero pues Yo invito a que tengamos Un tallercito Porque Se vuelve complejo Pero El cifrado es una de las técnicas Que nos ayudan Entonces Si ven ahí Tallercitos de cifrado Y esas cosas Pues apúntense Para que Vayamos practicando ¿Va? No No El cifrado En sí mismo Lo que hace Ubican el cubo Rubik Que es como este cubito Que le giras De colores Un juguete Eso es Como lo que haría El cifrado Agarra una información Y la transforma Completamente Como ese cubito La forma En la que Este Ah ya No saben llorar La forma En como podemos Cifrar O descifrar La información Como mover Ese cubito Va a depender De que le hayas Puesto una clave O algo Que te diga Cómo mover Ese cubito Si Entonces Ponerle clave A whatsapp No es cifrarlo Pero el cifrado Muchas veces Implica Que tengamos Claves Si Entonces Igual no les quiero hacer bolas Más bien Igual Y armamos un tallercito Así paralelo En estos días Y hacemos así Un ejercicio rápido Va Sí Pues Yo tengo Muchas dudas Este Una de ellas Es ¿Qué significan Los croquis Cuando Cuando vas a Como investigar Información En internet Y te dice Que las aceptes ¿Qué pasa Si las aceptas O no las aceptas? Ok Las cookies Son La memoria Que tienen Las páginas web ¿Sí? Por ejemplo Cuando tú entras A No sé Alguna página A comprar algo en línea Y le dices Guardar en el carrito O guardar Cosa Porque la quiero comprar Eso se va guardando En la paginita Si tú cierras la página Y te vuelves a meter Esa cosa va a seguir ahí ¿No? Entonces ¿Cómo sabe el sitio web Que tú ya habías elegido Lo que quieres comprar? ¿Sí? Por ejemplo No sé Que quieres ir al cine A la cineteca Que está aquí al lado ¿No? Compras un boleto Y cuando regresas Ahí sigue el boleto apartado Eso es porque La página lo guardó ¿Dónde lo guarda? En las cookies ¿Sí? O por ejemplo Si tú inicias sesión En una red social Vamos a decir Facebook ¿No? Tú inicias sesión en Facebook ¿Cómo sabe tu computadora Que ya habías iniciado sesión? Pues porque guarda Ese inicio de sesión En una cookie ¿Sí? Entonces la cookie Son las memorias De las páginas web ¿Son malas? No No necesariamente son malas ¿Cuál es el problema? Que hay una cosa Que se llaman rastreadores Los rastreadores Son otros pedacitos De página Que lo que hacen Es que están leyendo Tus cookies Todo el tiempo ¿Cuál es el problema? Que un rastreador Si está leyendo Todas tus cookies Se puede dar una idea De cuál es tu actividad En internet Y con base en eso Perfilarte ¿Sí? Generar un perfil De tu actividad Eso es lo que utilizan Las redes sociales Las redes sociales Tienen estos rastreadores O trackers Que todo el tiempo Están viendo A qué te metiste Y con base en eso Te recomiendan publicaciones Te mandan anuncios ¿Sí? Entonces Si es un problema Muy grande En términos de privacidad En términos de espionaje Como el que estamos viendo ahorita Realmente no tanto Porque no es un espionaje Dirigido Sino que es algo Que le sucede A todo mundo ¿Va? Entonces si a alguien De aquí le preocupa Su privacidad Hay alternativas Para bloquear Esas cookies Esos rastreadores Utilizar servicios Que no generan Esos registros Tan invasivos Pero no están Directamente ligados A esto Es como un problema De privacidad Más general ¿Sí? Y otra es Por ejemplo Por ejemplo Dices que En los celulares Se tienen que actualizar Para que no Tenga como Tanto problema ¿No? Pero por ejemplo En el mío Lo actualizo Cuando me lo Pide La aplicación Pero Me llegan llamadas Que no O sea No reconozco ¿No? O sea Y todos Empiezan con 92 Y por ejemplo Contesto Pero no hablo Para ver si ellos Me dicen algo O así Pero nadie Nadie dice nada Entonces ya prefiero No contestar Pero varias veces Las he bloqueado Y siguen marcando Pero no dicen nada Sí Aquí Eso está como que Muy incómodo Porque creo que A todas las personas Aquí nos ha pasado Algo parecido Hay un problema Muy grande Y es que las empresas Y los bancos Este El lugar donde Fuiste a comprar Una vez Y te pidieron tus datos Generan como estas bases De datos Y se las venden Entonces muchas De estas llamadas A veces son Se les dice Spam Que son como basura Porque quieren ofrecerte Cosas O venderte algo Entonces muchas De estas llamadas Pueden ser de eso ¿Vale? Ahora Hay situaciones En las que no son spam En las que se pueden utilizar Como para Como todo esto De las telecomunicaciones Es decir A ver ¿Dónde está un teléfono? Ese teléfono no se ha conectado Vamos a inducir Que se conecte O vamos a ver Si podemos hacer un enlace A ese teléfono Vamos a generar una llamada Esa pudiera ser una situación Pero en realidad Al menos Desde SocialTIC No tenemos Manera de confirmar Algo así Si a lo mejor Los colegas Que ven temas De telefonía Y radios comunitarias Podrían Pero Se vuelve un poquito Complejo Porque no No te puedo decir Que ese número Como tal Es de alguien Que te quiere espiar O si esa llamada Se está utilizando Para generar un enlace O un rastreo O algo No te podría decir Puede suceder Algo que si puede hacer Es un análisis De contexto Que técnicamente Es decir A ver Que estoy haciendo ahorita Que pudiera ser Que alguien Quiera monitorear Mis telecomunicaciones Hay alguien Que quiera hacerlo Hay alguien Con la capacidad Si la respuesta Es sí Pues puede sospechar Un poquito Si la respuesta Es no Y más o menos Y más o menos Ves que hay Como un patrón Ahí De bueno Es que Esto mismo Le pasó A alguien Que no tiene Nada que ver Con lo que estoy Haciendo O busqué En internet Y veo que A otras personas De manera general También les está pasando Esto Ya puedes Deducir Así que es spam ¿Vale? Pero es Un poquito Complicadito Sobre las Antenas Que decías Que pueden intervenir Cierta comunicación De los celulares Pues hay Una masificación De antenas Que proveen Servicios De wifi Gratuito En la ciudad De México En el metro De la ciudad De México ¿Qué tanto Acceso Tienen Esta Una vez Que uno ingresa Y le da Acepta Las condiciones ¿Qué tanto Acceso Tienen Al teléfono Estas antenas? Sí Por ejemplo Cuando tú te conectas A un wifi Público Ese wifi No puede ver Lo que está En tu teléfono No va a ver Ni tus fotos Ni tus chats Ni tus contactos Lo que sí puede ver Es a dónde Se está conectando Tu celular Por ejemplo Si tú estás Visitando El sitio De Jacomún Pues ese wifi Va a decir Ah pues está Visitando tal página ¿No? Si la página No está cifrada O sea No tiene HTTPS La información No va en esta Caja fuerte Si pueden ver El contenido Que ahí es donde Por ejemplo Whatsapp Cifra la información ¿No? La manda Encapsulada Para que si alguien En un wifi Público O en el proveedor De internet No pueda ver El contenido ¿Sí? Pues no pueden verlo De adentro Ahora Esto es una anotación Muy importante Para que alguien Te pueda espiar Por internet Significa que tiene Acceso A la infraestructura Entonces Si puede ser Que alguien Te espie En un wifi Público Pero no necesariamente Va a ser el gobierno Sino que podría ser O una empresa Sino que podría ser Alguien conectado A ese mismo wifi ¿Sí? Entonces ahí Lo que se recomienda Es utilizar El navegador Tor Utilizar una VPN Cositas que hacen Que todo lo que envías Y recibes Este cifrado Este encapsulado Para que cualquier persona Que esté conectada ahí O monitoreando la infraestructura No vea Lo que tú estás enviando Y recibiendo Ya casi estamos A tiempo No sé cómo estás tú ¿Qué tal? Para cerrar Este espacio Y después darnos Un tiempo fuera Si están de acuerdo Para respirar un poquito Toda esta información Probablemente tomarnos Unos cinco A diez minutos Porque continúa Otra conversación Justo en el mismo En la misma tónica O en el mismo En el mismo análisis De cómo poder Analizar El contexto En el que estamos Quién podría ser Más vulnerable Cómo menos vulnerable Y cómo no Más bien Cómo evitar Dejar de estar comunicados Dejar de evitar Más bien Dejar de utilizar Algunas herramientas Algunas herramientas Analizar Otras La necesidad De aplicarlas Cambiar un poquito De los hábitos Y redimensionar Nuestra paranoia O sea que a veces ayuda Muchísimas gracias Paul No sé Te dejo este ratito Para si quieres Hacer algún cierre Si no pues Primero agradecerles Les voy a dejar La presentación Con los colegas Nada más Aquí vienen Como un par De preguntitas Guía Que ustedes Se pueden hacer Como a ver Pues cómo sé Si alguien pudiera Interesarse En atacarme Es como una pequeña Guía así Muy rápida Así antes de dormir Como que si les preocupa El tema Lo piensan Y hay un par De recomendaciones Dependiendo De las cosas ¿No? Recomendaciones Para software Malicioso Como estos De espionaje Qué pueden hacer Para evitar Que sus comunicaciones Si están intervenidas Se filtren Información Cositas Que pueden considerar O herramientas Que pueden investigar Por si les Preocupa Que en una detención Les saquen archivos Este Y de fuentes abiertas ¿No? Entonces Más bien ahí Revisen la presentación Y si alguien Tiene dudas O quiere acercarse Ya sea para Hablar de lo técnico O quieren que veamos Lo de los dispositivos O algo Aquí está el correo Entonces Aquí me pueden escribir Seguridad Arroba Socialtik Punto org Y ahí podemos Seguir platicando ¿Va? Entonces Pues eso Gracias Espero Sigamos en contacto Y resolvamos Sus dudas ¿Vale? Y pues ya Un aplausito Para Por lo menos ¿No? Para el Para el Compi Como dijo Está aquí También tienen un portal En donde Hay más documentación Ante las dudas De qué aplicación O qué no ¿Cuál sería la mejor Para ti? Bueno, pues hay un comparativo Que es súper bueno En donde tú misma Probablemente no nosotras No tú Ni yo Ni tú Sino que tú misma Estés decidiendo Qué aplicación Es la mejor Para ti ¿Habían otras Cositas? Sí Ya vamos a saltar A eso Solamente quería Despedir a Paul Y dejar el espacio Para que Pudiéramos conversar Y mientras Ya paso los micrófonos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias